Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conversar con Paula Pla, Training Manager en Geniali. Bienvenida, Pau. Hola, Leo. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, como comentabas, yo ahora mismo soy Training Manager de Geniali. Y bueno, Geniali es un poco particular en cuanto a sus usuarios. Tenemos un montón. Creo que son más de 15 millones ya. Y son usuarios, además, muy diferentes, ¿no? Tenemos gente muy enfocada a la educación, gente muy enfocada o con roles en empresa, mucho trainer, mucha persona destinada a crear contenido para marketing, diseñadores, todo eso. Y en un montón de países con un montón de idiomas, ¿no? Dentro de toda esta masa de usuarios, pues imagínate el gran reto que es formar a esta gente sobre nuestra herramienta, ¿no? Y concretamente en la parte de Training, formarles para explotar al máximo, pues, este software, ¿no? Y disfrutar de él y crear el contenido que realmente necesitan. Entonces, un poco cuando me planteabas, ¿no? Esta charla y cuando me planteabas a qué reto nos enfrentábamos, estuve pensando, ¿no? Que dentro del scope que nosotros tenemos, dentro del objetivo que tenemos como trainers dentro de Geniali, es Academy. Nuestra Academy nace un poco, en general, como, bueno, fuente de información, formación y también de inspiración para nuestros usuarios. Aquí el reto se nos presentó un poco en diferentes ámbitos, pero yo quería centrarme en uno muy concreto, que puede ser que a veces para los trainers nos pase un poco desapercibido y, en mi opinión, es súper importante. Y era un poco la experiencia del entorno del aprendizaje, ¿no? De la propia plataforma donde estaban aprendiendo a utilizar mi herramienta. Fue un reto porque nosotros lanzamos una Academy previa en 2021 y estuvimos testeando y estuvimos viendo, ¿no? Un poco hicimos el típico check-in que hacemos los trainers de lanzamos un curso, vemos cómo funciona, sobre todo esa encuesta de satisfacción, ¿no? Que intentamos explotar al máximo, que sea como una mina un poco de información. Y detectábamos que teníamos una gran tasa de abandono en ciertos contenidos. Detectábamos también que teníamos, bueno, altos reportes de errores. Nos comentaban muchas veces, no me carga el vídeo, no encuentro tal información. Y veíamos que luego estaba correcto. Y también otra de las cosas que detectábamos mucho era una gran tasa de rebote. Entraban a los contenidos, salían, volvían a entrar. Bueno, había ahí diferentes... Veíamos diferentes como puntos rojos que teníamos que mejorar. Dentro de esto detectamos, ¿no? Que al final estaba habiendo un problema en el entorno. Es decir, que el curso como tal a la gente se lo extrapolabas del entorno y le gustaba. Te decía que era guay, que cumplía con sus necesidades. Pero dentro del entorno veíamos que teníamos muchos problemas para avanzar. Y aquí, bueno, pues se presentó el gran reto, ¿no? Cómo crear una experiencia de usuario por y para a favor del aprendizaje y de tu propio contenido. Este es un poco como el reto que creo que puede ser interesante también explicar cómo intentamos abordarlo. Porque en parte va más allá del rol que solemos tener en mente, ¿no? Los trainers o los diseñadores instruccionales. Que muchas veces, ¿no? Nos fijamos en sí, en nuestro contenido, en la estructura que cumpla el objetivo, la forma, ¿no? Pero sí que es cierto que el cómo lo vayan a visualizar, dónde lo van a visualizar, tiene mucho que ver, ¿no? Al final afecta mucho. Y nos dimos cuenta que al final nosotros, al intentar llevar a la gente a esta masa tan grande que te comentaba antes, a un lugar para que aprendieran, teníamos que hacerlo como lo más acogedor posible, lo más claro, lo más directo. Y también un poco esta masa tan grande de usuarios también tiene al final una diferencia de niveles en cuanto a habilidades tecnológicas que tal vez muchas veces damos por hecho, ¿no? Se asume que si tú has llegado a ir, porque tú ya sabes hacer muchas cosas. Entonces, ese era como nuestro gran reto, ¿no? Intentar hacer un espacio amigable, usable, que la experiencia fuera en pro del contenido. Es decir, que al final hiciera que nuestro contenido se luciera y fuera a funcionar. Pero que además evitara o acortara esas frustraciones que veíamos como tarda mucho en cargar. Cosas tan básicas, ¿no? Que veíamos que estaban perjudicándonos mucho a la experiencia del usuario como tal. No me puedo resistir a la pregunta. ¿No? Como necesito saber cómo o cuál fue la innovación que desarrollaron para resolver tamaño reto en tamaño volumen de usuarios con esta heterogeneidad. Pues el reto fue bastante interesante porque al final lo que vimos un poco es que ciertas, lo que es un LMS como tal, a nosotros se nos quedaba en ocasiones porque necesitábamos la función de un LMS en cuanto a, bueno, a gestión de cursos, a repositorio de contenido, a gestión de registros y de usuarios, pero a la vez necesitábamos algo mucho más abierto para poder tener perfiles invitados que pudieran visualizar nuestro contenido sin tener que registrarse. Algo que nos acortaba, por ejemplo, seguramente nos acortaba muchos clics, ¿no? Nos acortaba un poco el que pudieran disfrutar cuanto antes la experiencia. Por otra parte, también permitirnos el hecho de crear un nuevo formato de cursos que nosotros llamamos, por ejemplo, los planes de aprendizaje. Es decir, al final nosotros partimos de según qué tipo de usuario puede estar interesado en un tipo de contenido u otro y también en una forma de aprender u otra, ¿no? Esto nos lo proporcionaba esta nueva herramienta, es decir, al final desarrollamos específicamente para nosotros la forma de ver contenido como un usuario sin registrarte, ver contenido tradicional como un curso o ver contenido como un plan de aprendizaje, que al final un plan de aprendizaje es un mix de ambos. Es lo mejor de cada sitio, lo que puedes tú ver de forma abierta, lo que necesitas un registro, cursos mucho más extensos y que al final te acreditan un conocimiento un poco superior sobre la herramienta. Dentro de, además, no solo un restyling de toda la parte de la usabilidad, de la imagen gráfica, también profundizamos mucho en un poco el viaje, ¿no? El que los menús fueran muy claros, poder tener opciones de transcripción, poder tener diferentes aspectos que al final hicieran que todo el mundo, cualquier usuario, se sintiera muy cómodo dentro de nuestra plataforma. Y, por supuesto, facilitarles también toda la parte de dar feedback, ¿no? De ponerse en contacto con nosotros, poder responder a encuestas, poder tener el contacto tanto de la parte de support del propio Genial League como de Academy e incluso de gestión un poco del día a día. Entonces, esta fue un poco hacer una Academy, básicamente, como nosotros quisimos, a nuestra imagen un poco y como según nuestras necesidades para intentar llegar a cuantas más personas, ¿no? Ahora mismo, además, la tenemos en tres idiomas y próximamente estará en cinco idiomas traducido el contenido. ¡Guau! Ok, me voy a guardar para el bonus track las preguntas que se me vienen ahora mismo. ¿Y cuáles fueron los resultados, no? Imagino que cuando lo planificaron, tuvieron, digamos, unos objetivos y unos KPIs de evaluación de esa estrategia. ¿Cuáles fueron, ya con el diario del lunes se ha implementado y todo esto, los resultados? ¿Cómo evalúan internamente esa estrategia que lleva cuánto tiempo? Lleva desde octubre. Octubre fue el lanzamiento, menos de seis meses. Aún seguimos midiendo y testeando, pero bueno, los primeros resultados han sido muy positivos. Como te comentaba antes, no un poco, uno de nuestros indicadores principales era la satisfacción y el alto reporte de incidencias. Hemos bajado en más de un 60% las incidencias que teníamos respecto a no funciona, no carga, no me puedo descargar, me he perdido, he salido de la pantalla, ¿no? Teníamos mucho feedback relacionado con eso. Y también concretamente las satisfacciones. Es verdad que contábamos con una satisfacción alta, pero hemos podido subir en dos puntos la satisfacción. Algo súper positivo en este punto concretamente. Otra de las cosas que hemos detectado que viene muy relacionada es que un 23% por ejemplo de la gente finaliza, o sea, un 23% o más respecto a las mismas fechas finaliza el mismo curso. Al final nosotros lo bueno que también hemos podido es comparar sobre el mismo contenido, una mejor experiencia nos ha dado unos resultados positivos, ¿no? Este es un poco el punto importante de esto, ¿no? Que al final yo puedo tener un buen o mal contenido, ¿no? Pero si la experiencia que estoy viviendo es, bueno, pues difícil, no me permite avanzar, tengo diferentes dificultades en ubicarme, pues al final va a perjudicar en sí toda la experiencia, ¿no? Es como en un aula o en una reunión, ¿no? Cuando todo te falla, el proyector te falla, la luz, el micro. Si todo falla, pues tu formación se puede ver un poco, ¿no? También interrumpida. Pues lo mismo llevado al online, ¿no? Estas son algunas de las cosas que detectábamos. Otra de las cosas, otra métrica importante que detectaba era la que te comentaba, un poco de la tasa de rebote. Sí que es cierto que es una métrica un tanto difícil de evaluar muchas veces, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que entra, solo entra, mira y, bueno, y se va, ¿no? Porque pues esto es como cuando entras en la tienda, vale, no, bueno, no me interesa, pero sé que esto está aquí, ¿no? Aquí un poco lo mismo. Pero lo que sí que hemos detectado, que es algo que a mí sí que me parece curioso, es que sí que hemos detectado que al menos la gente entra en más cursos. Hay un promedio de gente que bichea más, ¿no? Que va dando más vueltas por la plataforma porque creo que al final responde a que la plataforma te invita un poco a ir viendo. Y como te decía al principio, ¿no? Desde nuestro departamento al final no solo es enseñarte a cómo hacer un contenido interactivo, pues, llamativo, sino también es enseñarte un poco, inspirarte, ¿no? Oye, pues, si quieres hacer este tipo de cosas, ven aquí, ¿no? Es el lugar correcto. Entonces, esa es una de las métricas que también vamos detectando. Llevamos poquito tiempo, bueno, como te he comentado, desde octubre, pero creo que poco a poco va a ir aumentando. Y, por supuesto, bueno, pues, con la entrada de nuevos idiomas, iremos viendo también nuevos hábitos. Y, por supuesto, también con toda la parte al final de ir haciendo mejoras, ¿no? Poco a poco nosotros mismos ya hemos ido cambiando cositas. Al principio igual veíamos que teníamos dos botones con dos flechitas para avanzar por el contenido. Ahora ya somos más explícitos y ponemos siguiente o anterior, ¿no? Vamos como testeando pequeñas pruebas que van haciendo, pues, cada vez la experiencia un poco más amigable. Qué guay. Y ahora, con la poquita experiencia que lleváis, imagino que ya habéis identificado aprendizajes, ¿no? Cosillas que eventualmente podrían haber sido distintas, o consejos que te dirías a la PAU de septiembre, digamos, preimplementación. ¿Cuáles han identificado como los principales aprendizajes de una estrategia tan ambiciosa? Porque al final uno piensa que lanzar una academia siempre es complejo, pero cuando dices, bueno, hay cuatro o cinco millones de usuarios atrás, hay igual cantidad de posibilidades de fallo, ¿no? Entonces, incluso un MVP para un volumen de usuarios tan alto tiene que planificarse y todo esto. Entonces, ¿qué aprendizajes habéis como identificado de esta estrategia? Pues mira, una de las cosas que para mí siempre ha sido muy importante es que al final la gestión del día a día, la operativa de una plataforma, no vaya en contra tuya. Es decir, que no te cueste, ¿no? O sea, una de las cosas es que tiene que ser fácil para el usuario, pero también para el propio gestor. Porque al final, si no, eso puede, bueno, puede perjudicarte en el hecho que al final acabas dedicándole más tiempo a tareas operativas que a realmente, ¿no?, la parte de la formación. Pues ese es uno de los grandes aprendizajes que siempre tengo como ahí constantes, como sí, siempre tiene que haber un mix entre que para el usuario sea bueno, pero que para la gestión también sea positivo. Porque muchas veces en pro de intentar hacer algo muy bueno para el usuario acabas poniéndote un poco piedras en tu propio camino y acaba siendo muy compleja la gestión, muy compleja, muy complejo también moverte, ¿no? El poder testear es muy complejo si al final es una máquina muy grande la que tienes que mover, ¿no?, o muy pesada. Ese es uno de los grandes aprendizajes. Otro es que creo que muchas veces, bueno, creo que muchas veces la sencillez, por así decirlo, está un poco infravalorada, ¿no? Muchas veces queremos tener demasiadas cosas a la vez y probablemente algo mucho más sencillo acaba llegando mucho más al usuario que un poco, ¿no?, cuando quieres darle tantas opciones tienes un menú tan grande que te pierdes, ¿no? Es como efecto Netflix total, tienes tal catálogo que al final nunca acabas de ver nada, ¿no? A veces eso también. Y luego una de las últimas cosas es que creo que siempre es testear, alejarte un poco de tu proyecto, enseñárselo. Yo tengo a mi familia harta de enseñarle cosas y decirles, por favor, podéis mirar esto, ¿no? Y ver un poco el comportamiento, testear, preguntar. Muchas veces, pues eso, lo que comentábamos antes un poco, lo obvio no es lo más obvio para todo el mundo. Y creemos, ¿no?, que todo el mundo va a entender ese icono o ese gesto y luego es muy complejo o hay gente que te dice, ¿no? Bueno, oye, yo para nada lo entendí o lo entendí a la primera, ¿no? Ese es un poco testear mucho, comprobar mucho y estar muy abierto siempre al cambio. Yo creo que, bueno, yo al menos soy de las que creo que cada año o así hay que cambiar. Si no, no se va a estancar mucho y, bueno, y hay que explorar, hay que darse un poco esa oportunidad. Qué guay. La verdad que ha sido un placer escucharte y viene la parte en la que más me divierto yo, que es poder hacer una pregunta bonus track, que es una pregunta compuesta, es decir, son dos preguntas. He conocido muchas empresas que entran en la disyuntiva que probablemente vosotros habéis pasado, ¿no? Desarrollo una plataforma propia que no es mi core business, entre comillas, en su caso quizá eso cambió, pero digo, no es mi core business. Desarrollo una plataforma propia porque lo que existe no resuelve la problemática que yo necesito. ¿Cómo ha sido ese proceso de toma de decisión? Y encubierta está la pregunta de si es un desarrollo propio o es una herramienta de terceros sin la necesidad de saber de quién. Pero me interesa porque entiendo que hay muchas empresas grandes como vosotros que entienden que el desarrollo del talento, ya sea propio o de terceros, es súper relevante, pero no es parte de su core business. Y digamos, la mitad de la biblioteca dice que uno no se debe meter a desarrollar cosas que no tengan que ver con su core business y la otra mitad dice, si afecta directamente tu core business, es como si lo fuera, ¿no? Entonces me resulta muy interesante preguntarte cómo ha sido todo ese proceso de debate que entiendo que tiene que haber habido y cuál fue la decisión que han tomado, digamos. Es un proceso de debate a un nivel muy grande porque no solo tienes que marcarte un poco tus necesidades, tienes que marcarte también un presupuesto, tienes que marcarte también un poco tu modelo de negocio en ese aspecto. Quiero decir al final también un poco qué tipo de LMS es el que a ti más te repercute, qué tipo de usuarios tienes, tienes usuarios que entran y se van, tienes usuarios que se quedan de por vida, ¿cuál es el modelo a pagar por usuario activo, por registro? Hay tantas preguntas que no solo que impactan en la parte de presupuesto, sino también un poco en la capacidad que tú vas a tener de crecer, ¿no? Al final siempre tienes que mirar a, bueno, pues ahora tenemos estos usuarios, pero mi objetivo es llegar a estos otros, ¿no? Entonces todo eso genera mucho debate, es muy complejo y siempre se tiene que buscar el punto intermedio. En este caso nosotros hemos optado por darle vitamina a algo open source, es darle cariño, darle un poco de, bueno, pues de entusiasmo, cariño y muchas ideas y trabajar con ello. Al final muchas veces, ¿no? Por un poco este modelo, ¿no? Que al final tenía que responder a tal volumen, ¿no? Yo me reuní con muchísimas herramientas de autor, muchísimas posibilidades, ¿no? Y al final esta fue la opción que dentro de nuestra proyección, dentro de nuestras necesidades y dentro de nuestro propio planteamiento de crecimiento, no solo en usuarios, sino también dentro de estrategias de contenido, dentro de la propia academy, veíamos que era lo más factible y lo más realista. ¡Qué maravilla! La verdad es que todos los episodios me enseñan muchísimo, aprendo, yo hoy comentaba antes que es una oportunidad de aprendizaje principalmente para mí entrevistar gente tan crack, así que no tengo más que agradecerte, Pau, por este ratito, por la generosidad, por la sinceridad y por sumarte a esta iniciativa para compartir una empresa tan relevante como vosotros aquí en España, que nos dé la posibilidad de meternos en sus innovaciones, digamos, creo que es muy rico para todo el ecosistema, así que te agradezco este ratito con nosotros. No, mil gracias a ti, Leo, la verdad es que me encanta, me encanta el podcast y voy a seguirlo muy de cerca. Muy bien, muchas gracias, Pau.